No. Déjame agarrarte por la mano. No, 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 yo no quiero. Pero cada vez que hemos venido a este parque vamos agarrados de mano para que la gente, para que los envidiosos que no te iran sepan que yo estoy mangando, yo estoy comiendo bueno. Sí, pero es que ya, como que no sé, como que ese de agarradera de mano de que uno andando en la calle así como que no está. Eso pasó. ¿Cómo que pasó, mi amor? Pero tú no sabes lo romántico es que es el botánico. Mira, en ese paro que ella trae, ¿cuál es el nombre que está ahí? Ahí está la bipita. Sí, yo soy. Pero ya, ya a mí no me dicen la bipita, yo soy el abejón. No sé, como que ya pasó, ya pasó. Que las mujeres cambien de un rato para... Mira, yo te traje aquí porque en realidad, tú sabes el tiempo que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos mucho tiempo. ¿Por qué no vamos a palpar que es japonés y que es más silencioso? Ahí hay una llanura así. ¿Tú te acuerdas? Sí. Que bajábamos así como los lápices cuando se amarran con congumita. Yo me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Que te dio una torticula y después... Me dio una torticula, pero con amor. Sí, yo sé. Pero yo te traje aquí... ¿Puedes agarrarte, mami? No, no, no. Es que no, de verdad. Mira, yo te traje aquí al parque porque en realidad yo quería decirte. Tú sabes que aquí nos conocimos. Aquí nos conocí. En este parque. Ay, me acuerdo como ahora. Aquí nos casamos. Ay, me acuerdo como ahora. Y aquí nos dejamos. No quiero nada contigo. No quiero nada contigo. Tú hablaste con Paco. No sé. Porque yo entiendo que es una cara de relaciones. Porque yo entiendo. Yo no entiendo por qué no tenemos que estar dejándonos. No, no, no. Dejamos aquí mismo porque yo no quiero nada contigo. Ya, de verdad. Demasiado tiempo juntos. Pero como tú piensas dejarme a mí. Y mira, nosotros ya aquí nos conocimos. Aquí nos casamos. Y aquí nos dimos nuestro... Aquí hicimos de todo, mi amor. Pero en un año como este. Que hasta Pujol dio más de 700 jomrones. Lo vamos a dejar así. Así que ya nos dejamos. En el año de los 700. Lamentablemente. He conocido a otro pelotero que quizás pueda dar más jomrones que Albert Pujol. Yo no quiero nada contigo. Yo no quiero nada contigo. Mi amor, pero vamos a un terapeuta de pareja. De esa gente que tú le das el dinero. Y yo te dicen, casas. Yo luego voy a ser casas. Ese es el dinero más pendejo. Casas. Yo no sé casas de nuevo. No, de verdad. Ya, ya, ya. Yo estoy agotada. Estoy agotada. Aparte de eso. Tú no me diste hijos a mí tampoco. O sea. No, oye. Lo que pasa es que no tú puedes dar hijos. Porque, porque. Busqué y busqué y no encontré. Mira. Yo anduve para el mentero para buscar a Tedó. Y no encontré. Y fui a la zona donde venden inclusive los salmones. Por ahí debe haber dos carajitos. Increíble. Lo que pasa es que yo he bebido. Mira. He bebido vainas de pato. He bebido todo. Pero a veces. A veces. A los niños hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Pero ya yo no tengo tiempo. O sea. Yo ya no quiero seguir contigo. De verdad. Oye. Tanto tiempo, tanto tiempo. Y tú ni siquiera un techo me has dado a mí. Tú no me has dado casa. Tú no me has dado nada. Tú lo que me da es dolor de cabeza, mi amor. Dios mío. Y si tú supieras que yo. Hacería venir contigo a este parque. Porque yo te tenía una gran noticia. ¿Qué? Bueno. Ni tan grande es. Mi tía que me crió. Como un hijo. Murió. Lamentablemente. Ay. ¿Murió Dona Gertrude? Murió. Sí. Qué pena. Sí. Sí. Tú sabes que ese colon no falla. El colon no falla. Parece que Petrudeon. Ya. Firmó con los boyes. Y yo dije. Bueno. Tía. Y yo no sabía que esa vieja tenía terreno. Ah. Esa vieja. Esa vieja tiene un terreno. Dios mío. Y bueno. Y dice. Se lo voy a dejar al único hijo. Porque ella nunca tuvo hijo. Inclusive me dejó. Mira. Tú ese terreno. Y me dejó un dinero en la mano. Y yo dije. Mira. Toma. En el testamento. Te quedas tú. Mieloso. Pero perverso. Pérate. Quédate con el terreno. Y ese dinerito. Como yo sé que te casaste. Para que tú resuelvas. Entonces. Mira donde tú lo haces. Donde conocimos. Nuestro amor. Y donde nos casamos. Y aquí nos dejamos. Y aquí nos reconciliamos. Mi amor. Gracias. Gracias.